¿Hay algún pasillo? No, no, no hay pasillo ahí. ¿Hay algún pasillo? No, permíteme, escuchen como es. Ok, todos juntos, primero vamos a tratar de hacer, de hecho... Niño, ven chiquito, vas a... Bueno, vas a mirar estas cortitas, vas a mirar así. Así con tu guitarrita, que bonita esta la guitarrita. ¿Cuántos hay que tener? 8 minutos. Te quedas, como viene el dedo. Ok, vamos todos juntos, yo voy a pegar porque esta guitarra esta de hecho. Nada, en un octavo. Vamos a hacer, trate de hacer nada. Bueno, como lo estábamos haciendo, lo voy a pasar. 2. Vamos todos, 2 muchachos. 3. No se quiera bien. No se quiera bien. Ah, perdón. Mi. No lo escucho, vamos todos iguales, todos iguales, no, no, no. Vamos todos del mismo, vamos todos, tenemos que ir igual. Mi. Todos iguales desde el inicio. 2. 3. Y... 2. Re. Mi. 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 1 octava. Fa. Pegadito ahí el fa. Sol. La. Si. Suelto. Bien el do. Primero trate. Ahí. Tercer trate. Re. Mi. Suelto. Fa. Sol. Regresa solo mejor Sol Va Mi Re Do Si La Segan los deditos chiquitos como lo están haciendo Así los deditos, tienen que acostumbrarlos para poder tocar la escarpura Mi Re Do Muy bien Hacemos la de dos octavas ¿Cómo se siente para hacer la de dos octavas? Ya chiquita